Los 60s fueron una etapa llena de avances para la humanidad. Una nueva generación cansada de las guerras, los gobiernos y la represión cambió el mundo con sus visiones culturales y artísticas. Y con esto la juventud empezó a refrescar un mundo gris que estaba lleno de odio, divisiones y discriminación. Con estos precedentes nació el movimiento hippie, la contracultura, la libertad y el pacifismo, los cuales fueron características clave de todo lo que sucedió en esos años. La primera transmisión a nivel mundial, las icónicas apariciones en el show de Ed Sullivan, el verano del amor y la llegada del color solo fueron un puente en el camino de nuestra historia que vio su culminación en Wustok. El festival perfecto lleno de imperfecciones. No se concretaron los actos de Led Zeppelin, de Bob Dylan, de los Stones o de The Doors. Fallas en la organización, en los horarios y en la logística. Los cambios de lugar de último minuto, el mal tiempo y los miles de asistentes causaron grandes dolores de cabeza a muchos, mismos que fueron erradicados con sexo, droga, rock and roll y lluvia. Wustok fue una celebración pacífica en el fin de semana perfecto. Los artistas que conformaron aquel dichoso cartel hicieron que no se extrañara a nadie. Y Wustok se ganó un lugar sagrado en la historia de la cultura pop. La idea de organizar un festival fue de un grupo de jóvenes que solo querían recaudar fondos para financiar un estudio musical. Pero Michael Lang, Artie Cornfield y Joel Roosman vieron en la oportunidad de dimensionar el festival la posibilidad de hacer algo mucho más atractivo. Y de inicio, los jóvenes tenían en mente realizar el concierto en el pueblo Wustok, a unas dos horas de Nueva York, y residencia en ese momento de Bob Dylan. Pero el pueblo de menos de 5 mil habitantes se negó por completo a dar los permisos. Y entonces los organizadores movieron el evento a una granja de 240 hectáreas en Sullivan Country, un condado un poco más cercano a la urbe. Y a pesar de esto, el nombre del festival no cambió, se quedó como Wustok para la historia, a pesar de no haber sido realizado ahí. La publicidad del evento fue vendida como un festival de paz, amor y música, que iba a reunir a titanes del rock como Jimi Hendrix, Jenis Joplin o The Who, con la intención de que el concierto en un ambiente natural era una fórmula perfecta de protesta pacífica ante las tensiones políticas que se vivían en la época. Y gracias a esto, el festival atrajo a multitudes que participaban en esa oposición efervescente a la guerra de Vietnam, a la mano dura de Richard Nixon, a los problemas raciales y de violencia que se vivían en los Estados Unidos como un reflejo de montones de problemáticas que ocurrían también alrededor del mundo. Para los permisos, el escritor Elliot Zeiber ayudó a negociar a los organizadores con el granjero Max Jasgur para recibir el concierto en los terrenos de la familia. Con todo listo, solo era cuestión de días para grabar un capítulo de historia. Los organizadores esperaban a 60 mil personas, mientras que el número estimado que calculó la policía de Nueva York era solo de 6 mil. Y aún con esto, se estima que 250 mil personas no pudieron llegar por diferentes razones al festival. Lo que fue un hecho, es que en esos 3 días se albergó a medio millón de jóvenes, 400 mil boletos vendidos y probablemente un centenar de miles más que se coló sin pagar la entrada. La suma era de 18 dólares para los 3 lluviosos días que convirtieron la granja en un mundo lleno de lodo y de mucho rock and roll. A las 5 de la tarde con 7 minutos del 15 de agosto, Richie Havens con su música folk tocó casi dos horas de música clásica estadounidense para abrir el festival. Pero llegadas las 7, Swamish Chidananda dio la invocación para el inicio del festival, abriendo paso a las 7.30 de Squidwater, que tras 10 canciones y llegadas las 8 dio paso a Bird Sommer, quien hizo lo mismo hasta las 9.15. Tim Harding tocó casi hasta las 10 de la noche para darle un breve lapso a Ravi Shankar. Melanie Safka tocó por media hora. Yarlo Guthrie se encargó de llegar a las 12 de la noche, para cerrar de manera épica el primer día con Joan Baez, quien estaba embarazada de 6 meses en ese momento, tocando hasta las 2 de la mañana. El primer día de festival estaba terminado, y la noche era demasiado larga para los miles y miles que acamparon en esa granja. Solo unas horas después de finalizado el primer día, el sábado el recital comenzó a la 1.20 de la tarde con Quill, quienes después de 40 minutos le dieron el paso a Country Joe McDonnell, quien tuvo media hora y luego pasó a John Sebastian, quien tuvo poco más de 20 minutos y después dio paso a Keith Hartley Band, quienes estaban detrás de unos de los pesos pesados del día. Un joven, Carlos Santana, tocó de las 5.15 a las 6 de la tarde, y ese día se consagró como el músico mexicano más importante y trascendente a nivel mundial. Se puso en la élite y se ganó el respeto de todos aquel día. La multitud se asombró por la manera precisa y ágil con la que tocaba la guitarra, así como la sección rítmica que incluía dos percusionistas, cosa que en ese entonces era poco común en las bandas de rock. De Santana siguió la Incredible String Band, y a las 8 pm llegó Ken Heat, a las 9 y media llegó la gran banda Mountain, quienes tocaron por una hora dándole paso a otro gran peso pesado del día, Grateful Dead. Quienes empezaron a las 12, pero su concierto fue cortado justo después de que los amplificadores del escenario se sobrecargaran. Tras varios minutos intentando, a la una y media de la madrugada apareció Creedence Clearwater Revival, quienes eran en ese instante quizás la nueva banda más famosa del mundo. Y después de 11 canciones prácticamente nuevas que sonaban a hits por la increíble repercusión que tenían en el país. A las 2 y media apareció Janis Joplin con su Cosmic Blues Band, para tocar hasta las 3.15. Luego, por una hora, Sly and the Family Stones vislumbraron al público que no parecía cansarse, ya que a las 5 de la mañana le daba la bienvenida a Tehu. Quienes tocaron su obra Maestra Tommy en su totalidad y algunos hits adicionales de su carrera. Y si los asistentes tuvieron tiempo para dormir la noche anterior, esta no sería posible, ya que a las 7 de la mañana, ya del tercer día, Jefferson Airplane tocó 90 minutos más para cerrar de una forma mucho más épica el segundo día del festival. La intersección con el tercer día puede carecer de lógica debido a que ya mencionamos algunos actos que se suscitaron durante la madrugada. Pero considerando el tercer día oficial en el programa, Joe Cocker fue el primero en actuar en el último día oficial del festival. Abrió el show a las 2 de la tarde y fue precedido por al menos dos instrumentales de The Grace Band. Pero después de que Joe Cocker tocara, una tormenta interrumpió el festival durante varias horas. A las 8 de la noche, atrasados y tras varias horas parados, todo se renovó con Country Joe and the Fish. Una hora para Ten Years After y otra hora entera para The Band. De 12 a 1 vino Johnny Winter. Y de una y media a dos y media de la madrugada del día lunes, Blood Sweet & Tears tocaron 5 canciones. De 4 a 5 y media, Crosby, Stills, Nash y Young hicieron lo suyo con sets separados entre guitarra acústica y eléctrica. Y durante este set list, Neil Young hizo algunas canciones solo, pero se negó a ser filmado. De las 5 a las 6 de la mañana, Paul Butterfield Blues Band tocó algunos temas al igual que Shanana. Y ya de mañana y con el sol de lunes en pie, apareció para cerrar el festival Jimi Hendrix, que después de ser presentado como Jimi Hendrix Experience, corrigió el presentador con el nuevo nombre del grupo. Entonces, Gispy, Son and Rainbows tocó durante 90 minutos para cerrar el festival de una manera sublime. Donde incluso, Hendrix tocó el himno de los Estados Unidos con su guitarra a manera de protesta. Pero más allá de su valor musical, Gustav fue un acto de rebeldía y el primero de los macrofestivales de música que quedó grabado en la memoria mundial. La cúspide del hipismo logró expandir el movimiento a numerosos rincones del mundo. Y ya finalizado, el festival fue un milagro para la cantidad de contratiempos evitados. Hubo 133 arrestos, 3 muertos y 2 nacimientos. Una cifra de alguna manera positiva debido a que solo había 346 policías, 18 médicos y 36 enfermeros para atender a casi medio millón de personas. Sobre la marcha, los organizadores se las arreglaron para que la comunidad hippie llamada Hawk Farm controlara pacíficamente a la juventud. Y cuando la comida no dio abasto, los organizadores establecieron una cocina gratuita que se reabastecía gracias a donaciones de la gente del pueblo. Una camaradería y sensibilidad que dio origen al excepcional momento de Woodstock. El gobernador de Nueva York tuvo que declarar zona de catástrofe a la granja. Y medios como el Daily News titularon en un principio al acontecimiento como hippies sumidos en un mar de lodo. La revista Time lo definió como el mayor acontecimiento pacífico de la historia. Y al final del cuento, los mitos e historias alucinantes que los asistentes se entretejieron sobre el encuentro terminaron por convertir a Woodstock en un hito de la modernidad. Con el material grabado, se realizó un documental dirigido por Michael Watley, mismo que fue editado y montado por mucha gente entre ellos incluidos Martin Scorsese. Y el documental se ganó el premio Oscar al mejor documental en 1970. Al final, Woodstock se convirtió en el ícono de una generación hastiada de las guerras de la discriminación y del racismo. Vietnam no estaba tan lejos de terminar, el hombre llegó a la luna y los Beatles prácticamente ya no existían. Woodstock fue el final de un movimiento que marcó a los sesentas para darle inicio a una nueva era en la música. A 50 años de este acontecimiento decidimos realizar este pequeño micro documental. Después de aquí han existido algunas ediciones posteriores como aniversario, pero nunca ninguna como la primera. A 50 años de este acontecimiento se planeaba un festival grandísimo, histórico y con apuntes a ser igual de épico que el primero. Los organizadores pretendían reunir a Led Zeppelin, a los Rolling Stones, a Queen, a Paul McCartney, a Ringo Starr, a Bob Dylan y a Pink Floyd. Era un cartel demasiado poderoso que obviamente no pudo realizarse. Después realizaron otro cartel que no era muy cercano a lo que se esperaba, a pesar de que contaba con la presencia de Carlos Santana y algunos otros destacados. Pero también el festival fue un desastre y al final todo se cayó. Quedará para el recuerdo. Y hoy a 50 años tenemos que agradecerle a gusto que a todos los festivales que se realizaron más o menos en el mismo periodo por crear la primicia todos los festivales que tenemos hoy en día. Espero este documental te haya gustado. Al final del video te añadiremos dos videos recomendados que también pueden interesarte. La historia del festival de Abándaro y cómo este repercutió para que los conciertos en México fueran prohibidos durante muchos años. Además de cómo este hace una conexión con la primera visita de Queen a México. Pero coméntanos aquí abajo, ¿qué hubiera sido Gustok para ti? ¿Te hubiera gustado estar en el festival y de haber estado, qué día hubieras disfrutado más? Los organizadores buscaron a los Beatles, a los Stones, a Zeppelin, a Dylan y a muchas otras bandas más para que se incluyeran en el festival. Pero creo que esa ausencia fortaleció mucho más al mito de Gustok. Comenta aquí abajo qué opinas. Espero puedas suscribirte y activar la campana para que recibas notificaciones. Aquí abajo añadimos un poco de las fuentes que utilizamos para realizar este guión. Gracias por ver la hemeroteca. Soy Alejandro Flores y nos estamos viendo. Celebremos los 50 años de Gustok. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.